Abandonados es como se sienten integrantes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAN. Portillo Reséndiz Barrón, presidente del club, destacó las condiciones precarias de las instalaciones en la capital del estado. Bueno, necesitamos que nos apoyen, por ejemplo, con el techo de nuestro comedor, que se gotea mucho, alguna lámpara ya no sirve, ventiladores también, los baños también están decorables. Entonces, pues sí necesitamos ese gran apoyo que necesitamos y varias cositas que no recuerdo ahorita, porque no tenemos ahorita delegada, representante, no tenemos nada ahorita, entonces estamos al garete nada más. El representante de la organización dijo que los adultos mayores son constantemente rechazados. El adulto mayor siempre como que hay un rechazo ahí, como que somos personas ya del montón, pero no es así, porque el llegar a ser una persona adulta, pues significa sabiduría, significa experiencia, que muchas personas son jóvenes y no saben lo que nosotros sabemos. Nosotros los adultos sabemos muchas cosas que ellos no saben, nosotros les llevamos la delantera. Tenemos ya una edad, pues eso ya es una gran ventaja para nosotros sobre de ellos, entonces nosotros como adultos, pues al menos yo no me siento una persona así como que ya no soy útil para nada, no. Son más de 30 adultos mayores que se encuentran en el club, quienes piden mejores condiciones para realizar sus actividades. Hay variación, por ejemplo, a veces son 35, 30, 25, a veces hay ausencias, porque hay personas que van de viaje, están de vacaciones, están enfermitas, algún familiar que está en casa y tiene que estar con él, es que a veces por eso hay ausencias. Cuando alguien de nuestros compañeros fallece, pues lógico que nos sentimos deprimidos todos, entonces pues es una pérdida que sí nos afecta moralmente, claro, porque hay personas que tienen allí 5 o 9 años y cuando fallece, pues sí, nos deprimimos bastante. Para Notivisión, Rosy Dorado.